Hola, hola, buenos días, mi linda gente. Vamos con un contenido fuera de lo común. Un abrazo, un saludo muy especial para todos los que van a ver este video. En especial a los que me aprecian mucho. Blanquita la Coco, pues, madrugó un poco porque, bueno, hay que venir a grabar los desfiles, ¿verdad? Hoy es 15 de septiembre acá en nuestro país, El Salvador. Y, pues, nos hemos venido temprano porque hay un desfile bonito que va a salir desde El Salvador del Mundo. Pero yo voy a ir a grabar unas chicas allá de las que ustedes conocen como bailarinas que van a salir luciendo sus trajes típicos allí, ¿verdad? Trajes del 15 de septiembre. Y entonces, pero, me he detenido por aquí. Ya fui a visualizar allá arribita, ahí por Parque Cuscatlán. Todo está cerrado en las calles. Y, pues, todavía falta, bueno, para el perfil, pero yo me vine a buscar aquí comidita, un desayuno. Vean, aquí está este rico desayuno. Vamos a enfocar. Aquí está el cafecito. Miren, aquí, pues, por unos 50, miren el combito. Desayuno, barato, pueden venir acá. El nombre del comedor. ¿Cómo se llama este comedor, usted? El Chaday. Ah, el Chaday. Se llama comedor El Chaday. Aquí, pues, queda, queda cerquita del Hospital Rosales. A media cuadra, quizás, queda. Está bien cerca aquí, miren. Pueden venir, si andan por acá, a desayunar o almorzar. Pues, una comida rica, miren, huevito, picado, casamiel, casamil, topioles, borlazo. Les llamamos, ahí, un pedacito de plata, una tortillita y el cafecito por unos 50. Me salió barato, barato, me salió. Así es que nos vamos a dar un rico desayuno mientras llegamos allá a Plaza Libertad. A ver que se preparen esas muchachonas ahí, bonitas, que van a salir ahí, ¿verdad? Aquí los andamos relajando. Relajaditas, ya listas ahí para llevarles algo de contenido a ustedes, pues. Vean. Espero que vean las cachiporras, vean el desfile, vean las bandas que tocan, espero que les guste. Son pocas las personas que ven estos videos, pero ahí estamos, hay que seguir adelante, ¿verdad? Pues, como youtuber, pues, nuestro trabajo ha bajado bastante, ¿verdad? Porque no es como cuando empezaron los bailes con los combos. Pero ahí hay que echarle para adelante, hay que echarle para adelante, pues. Solamente cuando hay alguna información de chambrecito, por ahí algo que les despierte la curiosidad, pues veo que se meten bastante a ver los videos. Pero en lo cultural es poco, mi linda gente, pero bien, aunque sea uno, me conformo con mil que me los vean. O quinientos, pero de quinientos en quinientos, pues se va haciendo un poquito más ahí. Yo sé que tengo muchos suscriptores que me quieren mucho, me aprecian, ¿verdad? Aunque dejaron de mandar bendición conmigo para repartir aquí cuando mandan, pero espero que un día, pues, vuelvan a tener esa confianza en mí, ¿verdad? Y manden ahí una ayudita para quienes a ustedes les plazca, pues, vean. Si ustedes desean, ¿verdad? Porque veo que otros colegas ahí, pues, les mandan para bendición para que repartan. Bueno, lastimosamente a mí, pues, ya no me mandaron para que repartan, no sé por qué razón, ¿verdad? Pero, así es la vida y son cosas que pasan, pero hay que llevar la vida tranquila, pues, más adelante será, ¿verdad? De repente vienen las bendiciones cuando uno lo menos espera. Vean, así es que espero que si alguien desea mandar a alguien una bendición, que confíen en mí, yo hago el videíto, se los mando personalmente al WhatsApp suyo y se hace, pues, para comprobar que sí se entrega todo lo que da. Gracias a esas lindas personas que han aportado mucho, han ayudado y que siguen ayudando, pues, niña Sonia Cisnero, niña Sonia Cisnero, apoyado mucho con la lechita de la niña de don Hipólito. Y, pues, conmigo, con Yesenia, y, pues, Lali Hernández ha sido una suscriptora muy dadivosa, que ayudó, ayudó mucho a los de la tercera edad conmigo, mandaba, pues, ahora ya no, pero, con solo que esté mandando con otro YouTube, pues, no importa, para que llegue la bendición. Y, pues, don Antonio Estrada también, que se me alejó, este, ya no, no sé por qué razón, ya no me mandó para los, a él le gustaba ayudar a los de tercera edad, a los más ancianos. Pero, si lo está haciendo con otro YouTuber, pues, no importa, lo importante es que venga de bendición, y Dios nos va a bendecir siempre, ¿verdad? Lo que interesa es que vengan, que vengan las bendiciones. Muchas personas lindas que me han apoyado, Rosalinda, en Virginia, saludo, Rosalinda. Niña Silvia, es como mi hermana, allá hasta Londres. Niña Teresita, con don Adonai, pues, fueron los primeros suscriptores que me apoyaron, me compraron el primer teléfono. Lastimosamente se me perdió, niña Teresita, viera cuántos los dientes de teléfono. Se me perdió. Gracias por esa bendición, porque usted fue la primer suscriptora que decidió mandar para que le pusieran los dientes a Robotina. Y mire que después de eso, pues, muchos suscriptores se animaron a ayudar a poner los dientes a otras personas, y la mayoría ya tienen dientes ahí, los de los bailarines en Plaza Libertad. Gracias a usted, niña Teresita, que usted fue la primera y dio ánimo, sirvió de ejemplo. Animó a las demás personas. Espero que esté bien con don Adonai, y gracias por ese apoyo lindo que me brindaron. ¿Verdad? Niña María Palacio también ha mandado bendición para un chabelito. Se me ha olvidado el nombre que mandó. Bendición para la mamá de Trevi. ¿Verdad? Para los papás de Betty, mandaron una bendición también. Se les agradece bastante. Miren, discúlpenme que los nombres se me han olvidado, ¿verdad? Pero sí recuerdo que bastante niña María, niña María Turcio, también ha mandado bendiciones. Mucha bendición. Y así hay muchas personas, bastantes, 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 que ayudaron. Gracias. Yo les agradezco mucho por ese apoyo lindo. Dios los va a bendecir de una manera muy especial. Muy especial. ¿Verdad? Gracias por los que están mandando. Dios les va a multiplicar. Gracias, gracias. Gracias. Y ahí discúlpenme si no he mencionado algo otro, pero yo sé que hay muchas personas que han mandado. No me acuerdo de María Palacio, de Marlene, Marlene, hasta los Estados Unidos, la Fambi. Mire que me ayudaron bastante los Lucerna, me han recuperado algo, poco a poco, bastante, me han ayudado. Gracias por esa bendición linda, gracias por aportar, por ayudar, gracias. Vea. Mi ayuda Turcio también ha ayudado, María Palacio. Y hay muchas, ¿verdad? Hay muchas y muchos. Pero Blanquita la Coco ya le falla la memoria, ¿verdad? Un día voy a sacar todo el listado para saludarlos a todos y darles las bendiciones para que Diosito me los siga más. Bendiciendo. Bueno, yo les agradezco mucho, ¿verdad? Por ese apoyo lindo que me dan, por ver mis videos. Con eso les agradezco que vean mis videos de esta forma, me ayuda muchísimo. Y yo también los guardo en mi corazón. Les agradezco que, a pesar de que ya no hay baile, que ya no los ven allí bailando. Hay muchos suscriptores y suscriptoras que todavía siempre están pendientes de nosotros. Y de muchos más. Dios les va a bendecir de una manera muy especial. Muchísimo. Así es que, que Dios me los bendiga, me los guarde y me les dé mucha salud. Y agradecimiento a todos los lindos suscriptores y suscriptoras que mandan ayuda para muchas personas acá. Este, gracias, muchísimas gracias. Yo les agradezco, sea quien sea, con quien esté mandando, se les agradece muchísimo. Así es que, bendiciones, los quiero mucho. Yo sé que ustedes son muy importantes, sin ustedes no somos nada. Miren los youtubers, vivimos de los suscriptores, de las vistas. Así es que, gracias, gracias por ver nuestro video, pues, ha bajado bastante el YouTube. Ya no estamos ganando casi, pero ahí vamos rebuscándonos. Luchamos por seguir adelante. Y espero recuperarme pronto para hacer otro tipo de trabajo, porque si el YouTube ya no me da para mis gastos, pues, tengo que ver de qué otra forma. No quedarnos estancados, ni quedarnos varados. Seguir adelante y buscar alternativas, buscar otras técnicas también, ¿verdad? Saluditos a todos, a todos. Saludes a mis primas allá en Santa Ana, que ven mis videos. Gracias. Saludos, saludos. Saludito a la niña Loli, que fue mi primera que se suscribió ahí en el pasaje. Niña Loli, bendiciones, saludos de Patria Blanquita La Copa. Marillita está en Chalaterango. Bendiciones, Marillita. Te mando un saludo, Blanquita La Copa, a ver cuánto te asomás por acá. Saluditos a todos, a todos. Yo quisiera encontrar a una gran amiga que se llama, solo me recuerdo que se llama Julia, y viví en San Julián. Pero si ves este video, Julia, acordate de Blanquita, la mamá de las gemelas. Cuando vivías en Tixa con tu hermano y tus dos sobrilitos, yo te visitaba. Te portaste muy linda conmigo y aquí te tengo en el corazón. Así es que si ves este video, llámame, Julia, llámame. Mi número es 6420-5151. Llámame, Julia. Quiero saber de ti. Te tengo en mi corazón. Fuiste muy linda conmigo en ese entonces. Cuando yo más necesitaba, te portaste de maravilla conmigo. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Y espero que todavía estés viviendo. Porque con lo del COVID, pues muchas personas se nos fueron. Así es que bendiciones, Julia, si todavía te encuentras, llámame, Julia, 6420-5151. Así es que bendiciones a todos. Abrazo fuerte. Miren qué largo se me hizo este video, pero espero que les guste siempre. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Bye. Bye. Bye.